Yo te tengo todo pa' mí Estoy segura que tú no te quieres reír Dices tú que mami, después de pa' ti Espérame, no me gusta que esta noche no te dejo dormir Orbinacio bendecido, por eso me muevo un kilo Llegué y le hice un giro, bebé, soy Robert De Niro Todos están confundidos, yo peleando y sin un lío Tu vestido es todo, bueno, lo tengo haciendo mal Era adicto al fin de Nilo, pero yo no estoy dormido Todos quieren algo mío y otros siguen no nacidos Muchas canciones no de cash, estoy enfocado, yo no quiero jugar Desde la universidad pa' demostrar que voy de más Desde la universidad pa' demostrar que voy de más Cómo me encanta jugar al artista, si no ofrece nada fuera de mi vista Le hago canciones pero no me incita, mi letra es muy buena y no soy un corista Chiquitita de revista podemos hacer un fin Necesito un estilista levantarme de dormir Mi vida como sepa' no entiendo lo que voy a vivir Tengo amigos en las calles sin tener que delinquir Me van los fronteos, nadie podría ser lo demás Muy pronto llegó el cielo y yo sí lo dije, mamá Fotitos con la familia, fotitos por la ciudad Ahora canto lo que quiero y no la tengo que parlar Ya está bien, está muy bien, conmigo se ve muy bien La tengo haciéndome cosas mientras abro otro rosé Estamos volando alto sin tener que usar la chain Quinto en mi potencial es alto pero a veces no lo dañe, ella es despertada Me hundida, a veces me cuida Dejo lleno mi culo pero pa' ti tú es la vida Y otras perras me dejo una herida pero voy pa'lante que Dios me decide Aquí la recuerdo a mi manta, no olvides, pero está bien Orvinasio, bendecido, por eso me muevo un kilo Llegué y le hice un giro, bebé, soy Robert De Niro Todos están confundidos, yo peleando y sin un lío Estaba vestida, estaba volando, la tengo haciéndome un trío Era adicto al fentanilo pero ya no estoy dormido Todos quieren algo mío y otros siguen no nacidos Trabajando por lo mío, a veces estoy perdido Pero si muero mañana gracias por te lo viví